Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho Quédate bien tranquilo, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más, amor, que yo temo a perder No me des más, amor, que yo temo a perder No me des más, amor, que yo temo a perder No me des más, amor, que yo temo a perder No me des más, amor, que yo temo a perder Tampoco sé mentir, no creo yo merecer Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta, déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría Todito mi corazón Así es mi vida Se sufre pero se aprende No me des más, amor, que yo temo a perder